Hola que tal acuario como estan? Soy Fatima Gomez y vengo a entregarte el horóscopo del mes de agosto de 2017 como sera para ti en el amor en el trabajo y en la salud pero como siempre quiero informar que el horóscopo que entrego es generalizado si usted quiere una consulta personal o su horóscopo personalizado encontraras al final del video todas las informaciones para que usted entre en contacto conmigo de manera personal y privada bueno acuario vamos a ver como sera para ti finalmente en el mes de agosto en el amor será un mes excelente será un mes en que estará con venus trabajando en todas tus energías de amor de sexualidad así que un mes de comprometerse de disfrutar de tu pareja de terminar cualquier tipo de problema y vivir este momento con tu intimidad con tu sexualidad con toda tu pasión es un mes de amor de disfrutar de comprometerse de complicidad y de la intimidad si estas solos si estas solas es momento de conquistar ponga tu mejor sonrisa ponga toda tu energía y conquistarás la persona que quiere un buen mes también para quien quiere reconciliarse con su pareja o reconquistar tu relación que estaba ahí mea triste mea apagada a nivel laboral también veo que será un mes muy bueno para ti momento de oportunidades momento de abrir puertas nuevas de concretar proyectos de revelar tu proyecto de atraer clientes para tu negocio pero si debe mover tus energías debe trabajar en lo que tú quieres poner toda tu gana tu fea tu esperanza toda tu integridad y seriedad y verás los resultados positivos no deje de contestar celulares no deje de ver correos porque está por llegar para ti momentos de buenas oportunidades para quien quiera trabajo también positivo a nivel de salud veo que será un mes muy positivo estarás cuidándote preocupado de tu salud preocupada de sanar los problemas que tiene los dolores de cabeza las presiones que tiene cuida también tu parte circulatoria trate de hacer deporte de alimentarte de manera sana de evitar las grasas el alcohol los cigarrillos y también los azúcares pero veo que estarás motivado de cuidarse de poner en actividad tu cuerpo y sentirte más sano así que muy bueno para ti también a nivel de salud acuario te entrego los números de suerte si quieres hacer este juego se quiere alguna cita se tiene alguna reunión importante o una cita amorosa trate de ver que sean estos días nuestros horarios de los números que te voy a entregar porque están cargados de vibraciones positivas de energías positivas para ti los números son el 7 el 13 y el 33 así que entienda que el horógeno que te entrego acá es para que tú analices avalúes tome las actitudes que corresponde para que tú tenga un mes de mucha armonía de mucho amor y de mucha prosperidad bendiciones